Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de una edición exclusiva de Japón de Venom que este es un steelbook con unas tarjetas, una figurita y bueno pues como ven aquí está, este es el paquetito pues bueno ahorita voy a sacarlo para que podamos ver el steelbook viene un disco extra que es este pero este es solamente un DVD y bueno ahorita checaremos como viene el steelbook y la figura bueno pues aquí tenemos el steelbook como ven muy virilloso, está muy padre la verdad la espina la parte trasera ahí se logra ver Venom escrito y bueno vamos a abrirlo para ver como viene por dentro y que es lo que contiene bueno pues aquí ya tenemos fuera este es el 4K este es el 3D y este es el Blu-ray pues como ven viene todo y ahí vean la imagen que contiene dentro bueno pues aquí ya ven, viene otra cajita que es esta ahorita la abrimos y checamos que es lo que contiene sería todo este el contenido es como un librito que pues bueno todo está en en japonés aquí tenemos unas tarjetas y la figurita que les comentaba bueno pues aquí están las tarjetas como ven y aquí tenemos la figurita que nos dan de Venom como ven la lengua se puede doblar como uno la quiera poner y pues bueno esto sería todo de esta edición aquí como vemos en el empaque muy padre y bueno espero les haya gustado dejen sus likes, suscríbanse y hasta el próximo video